Pues cada vez están más fuertes los rumores, Filip, de que ahí en Televisión Azteca, quien pudiera quedarse ya de manera oficial, por lo menos un tiempo, no definitivo, pero un tiempo como para echar a andar y poner otra vez en orden las cosas, pudiera ser Pati Chapoy. La mismísima que... ¡Namaste! ¿Es en serio? Sí. Hay muchas posibilidades de que suceda esto, mientras eligen a un personaje que realmente tenga la experiencia, el trabajo, el conocimiento y que realmente quiera hacer algo bien por la empresa, que es lo que les preocupa, ¿no? Está bien, y yo creo que la señora lo platicábamos apenas y dijimos, sí, tiene toda la experiencia, sí, yo sí creo que podría ser la señora indicada para... ¡Ya lo demostró, Jorgito! Ya lo hizo, ahora sí que está a prueba la señora, ¿no? Ella ya demostró que sí puede levantar un proyecto de cero. Alguien de ella no está a prueba ya, o sea... No, o sea, ya probó, pues, ya probó que puede hacerlo y levantar un proyecto de cero, literalmente de cero, con cero rating, ni una persona viéndolas, haber generado todo lo que hizo enventaneando en sus mejores años, claro que la señora tiene todo para poder hacerlo. Lo que no creo que le favorezca tanto es la edad, y no por decirle que ya está de salida, pero tampoco es una niña. Entonces, yo creo que también a estas alturas lo que menos quiere ya es involucrarse en pleitos, lo que menos quiere, pues, es estar con la presión. No, pero como te lo dije, ya no sería la paticha poy de hace 30 años, que empezó ventaneando y que andaba en todo. Ya no sería. Ya sería el dirigir, el ella, vamos pa' acá, vamos pa' allá, haz esto, haz lo otro. Como ya trabajan normalmente las personas de cierta edad, que ya lo tuyo es ya nada más dirigir, pero seguir siendo funcional, ¿no? Finalmente. Entonces, yo creo que eso lo puede hacer muy bien y de esa manera ir marcando la línea que les ha funcionado o que les funcionó en algún momento, el tipo de producto que saben que a los televidentes que ven ese canal les puede realmente gustar y no meter lo que se me hincha la gana o no meter al amiguito o no meter al personaje con el que te puedo ya hacer enojar, porque eso ya son cosas personales, Filip, eso ya no son cosas empresariales. Y fue lo que hizo esta mujer, Sandra Smester. Ella hizo eso. Sigurana hizo lo mismo. Claro. O sea, ya no trabajan para la gente, no trabajan para el público, trabajan para sus amigos. Y tan los amigos lo saben, mi George, saben perfectamente que pueden ellos estar, son como moscas finalmente que se pegan a lo dulce y así es. ¿Viste lo que publicó Annette Kuburu, ¿no? Por ejemplo. Ajá. O sea, en buena onda. Ah, ya estoy haciendo maletas para irme a Miami por si acaso, le dijo Sandra. Pero todavía le dijo, eres una chingona. Ay, buenísima persona, señora. ¿Qué sientes? No, 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 no. Pero, pero aparte. Si en Asia con trabajos la ves, a la pobre Gris. Todavía decir, ya estoy haciendo maletas para irme a Miami por si acaso, O sea, ya cantársela así tal cual, porque saben que sí lo hacen y porque saben que como eres mi cuate, aunque no seas bueno, bueno. O porque ya lo tienen hablado, Philly. Amiga, si yo me voy, tú te vas conmigo, o sea. Claro, claro. Bueno, ayer, ayer yo les conté que ya fue y propuso a Rocío Sánchez Azuara y ayer les dije, yo no sé si Rocío vaya a aceptar. Para empezar, tiene un contrato en Azteca. Tendrían que pagarle a Azteca el contrato para podérsela llevar de entrada y en segunda, pues, llegar a una buena negociación con Rocío, ¿no? Que les caería muy bien en lugar de tener un programa con Laura Bozzo, por supuesto. Ay, bueno. Por supuesto. Pero no, yo no sé si se logre la negociación. Ayer se los conté. Ahorita dices lo de Anette Kuburu. Bueno, pues, ahora también ya se está hablando de Laura G, que ya también tuvo un ofrecimiento. Y así como eso empieza a jalar, a jalar, por eso te dije, en poco tiempo Telemundo se va a corrientar, se va a corrientar. Y no porque los personajes que tengan hasta ahorita son precisamente lo más espectacular del mundo, no. Pero finalmente la empresa en todos estos años ha ido cuidando o ha tratado de cuidar qué mete, qué no mete, qué produce, qué no produce. Y acá, como sabemos que trabaja la señora Smester, es meter todo lo que sean amigos y para fregar al otro. Todo. Y me vale gorro, a fin de cuentas, ni es mi dinero, ni es mi empresa. Claro. Así lo hizo, tal cual. Así lo hizo, así se llevó al hoyo azteca. Así se lo permitieron. Bueno, pues cada quien permite en su empresa lo que quiere. Pero eso hizo. Y si eso mismo va a llegar a ser a Telemundo, qué pena con Godínez. Tanto trabajo, tanta inversión, tanto crecimiento que tuvieron tan rápido Telemundo para que llegue alguien, llámonos para el hoyo. No, pues qué pena con Godínez. Pero bueno, lo que nos truje a nosotros, lo que decida Telemundo, pues es muy su rollo. Pero lo que no nos interesa a nosotros es el hecho de que acuérdate que la señora metió ahí azteca a muchos personajes nomás por fregar. Sí. Nomás. Y precisamente a Pati Chapoy, entre ellos Flor Rubio. Nada más. Bueno, pues ahora todos esos personajes son los que están rogando y pidiendo que por favor la señora se los lleve a Telemundo. Porque de lo contrario, entonces todos esos personajes van para la calle. Sí. Y si queda Pati Chapoy como directora de contenidos de Azteca, que es casi un hecho, si queda Pati Chapoy, pero mira, rapidito van para la calle todos. Rapidito. Programas, conductores, pobres reporteros que están posconfiados en su trabajo, gente de producción que son los más fregados, ya lo dijimos ayer, ellos sí son los más fregados porque ellos, ¿qué? Por tonterías que hacen los ejecutivos o los productores, pues tú siempre sales más fregado por ser parte de una producción. Claro. Pero bueno, pero el caso es de que, de que, de que, mira, están temblando en estos momentos muchísimos, muchísimos que se creían ya dueños de la empresa, dueños, pues qué pena con Godínez, yo ya les he dicho, no se pongan la camiseta de nadie, de ningún lado, porque cuando estamos bien, todos nos quieren, nos abrazan, nos apapachan, cuando no, un patadón en las nylon, Filip, y adiós, ni las gracias te dan, y si pueden, te pasan a fregar todavía. Ah, y eso pasa, eso pasa en Azteca y pasa en cualquier empresa, mi George, mientras le sirves, pues obviamente están contigo, ¿no? Y en el momento que ya no, pues mira, pero. Te hago igual que no, este, sí, 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 Pedrito. Ah, qué, híjole, pues mira, yo, yo creo que si en verdad quieren levantar el barco, pues sí, la señora es la indicada, yo creo que sí, ha demostrado que tiene con que. Mira, yo en Azteca, que, 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 ¿cómo movería las piezas? Pasa a Pati Chapoy, aquella dirija, aquella elija a quién vamos a meter, a quién vamos a, a sacar, lo que, lo que decida la mujer, que tiene muy buen ojo para eso, quito ventaneando, o dejo ventaneando con el mismo nombre, como sea, pero hago un cambio de todo, cambio de escenografía, cambio de conductores, cambio el tipo de contenido, me voy más a las redes, a las redes sociales, a los contenidos digitales, este, lo hago más juvenil, más ameno, más divertido, más, un poquito de todo, aunque ya no esté Pati Chapoy, y les puede funcionar muy bien, borrón y cuenta nueva, y a partir de ahí, cambiar contenidos de, de, de todo, y ahora sí, que analicen bien, qué van a meter de, 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 de todos estos programas, que compran las, las, las licencias, y los vienen a hacer a México, y ese tipo de cosas, pero elegir bien, qué de qué meto, cómo lo meto, quién produce, que realmente sepa producirlo, y que no empiecen a hacer lo mismo, amiguismos, fraudes, y demás, oye, que hagan lo de España, de verdad, me sorprende España, todo el año, se la viven haciendo este tipo de, 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 de concursos, y todo el año, tienen gente talentosa, divertida, exitosa, dando rating, un exitazo hacen, pues sí, pero ellos dirán, estamos por ejemplo, haciendo la voz, aquí hacen la voz México, ¿no? Oye, Jorgito, ¿y a quién ve la voz México? En su momento, pues sí, fue un, un suceso aquí. En su momento, gustó, pero, pero, pero diario, era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, oye, tampoco, ya, o sea, siquiera le hubieran cambiado, a algo, bueno, ya le hubieran cambiado, el escenario, Filip, ya, tú dirás, ni eso, ni eso ha cambiado, la silla, ya sea silla roja, dices, allá están de doler las nylon, de que ya, ya el colchón, se fue a guan, guan, a guan, a guan, a guan, oye, pero, pero aparte, imagínate, Laurita Suárez, cómo estará, no, pues ya cantando, hay otra, que se está tronando los dedos, porque llega, y es la primerita, también, pobre, y luego, peor, después de este, de este fracaso, de la academia, porque es un fracaso, digan lo que digan, no fue lo que esperaban, qué pena, como diles, así que bueno, doña Namaste, bienvenida, a su casa, ah, yo, ay, hermana, no más falta que le digan, la amamos, en este programa, querida hermana, hermana Chapoy, con salsa, hijo, Angélica Palacio, siempre tuvo la razón, la universidad, el espectáculo, mi hermana Palacio, si yo ya estaremos, en la nueva etapa, de ventaneando, aquí, el que no cae, resbala, perras, verdad Palacios, comenta, hijo, ay, no, no, del otro lado, podemos poner a la bacanal, a Gabriel Zodí, Gabrielito querido, que nos cuentas, el día de hoy, ay, ay, aquí el que no cae, resbala, veamos la nota, ¿a quién más podemos poner, así que, que sea de los, a las brisias, ay, no, cállate, que las brisias, ya él escribió, no, ya le escribió, doña Chapoy, que, 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 ¿cómo puso? Que las buenas, las buenas nuevas, lleguen pronto, ya se ve, ya se ve, reporteando, qué lista,